En la serie del Chavo del Ocho han sido nombrados varios famosos y celebridades de los cuales algunos conocíamos pero a otros no. Desde Enrique Borja hasta Marlon Brando te invitamos a descubrir quiénes eran y por qué fueron nombrados estos personajes dentro de los episodios del Chavo. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video sobre 7 famosos nombrados en el Chavo del Ocho. Ahora sí, comencemos. Número 7. Marlon Brando. Fue un actor estadounidense que nació en 1924 y falleció en Los Ángeles, California en el 2004. Su fama sobrepasa fronteras y era considerado uno de los mayores artistas de cine de su época. Por lo que dentro del Chavo del Ocho, este actor tuvo su mención especial en un episodio del año 1974 llamado Los Pantalones de Don Ramón.